Después de una visita envuelta en secreto a Kiev, el secretario de Estado Antony Blinken y el secretario de Defensa Lloyd Austin dijeron el día de hoy, 25 de abril, que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está comprometido a ganar la lucha de su país contra Rusia y que Estados Unidos lo ayudará a lograr ese objetivo. Destacaron que Rusia está fracasando en sus objetivos de guerra, mientras que Ucrania está teniendo éxito. Y anunciaron que su país asignará 713 millones de dólares para fondos militares de Ucrania y otros 15 países europeos. Ucrania recibirá más de 322 millones de dólares, mientras el resto será distribuido entre países de Europa Central y Oriental. La ayuda no llegará en armas, sino en tramos financieros para que las naciones designadas, incluida Ucrania, compren los lotes de armamentos que necesitan. Zelensky expresó su agradecimiento a Estados Unidos y, como ya es su costumbre, aprovechó el encuentro para pedir más dinero y armamentos. Mientras que los representantes de Estados Unidos reiteraron que su país mantendrá su compromiso con Ucrania hasta que consigue una victoria definitiva contra Rusia. Presidente Biden, presidente Biden, presidente Biden, Gracias por 우리나라 a través de la influencia mentira de Kriegskeógraf en addressa. Prioridades son armas y apoyo de los Estados Unidos y de nuestros partenarios, de los líderes, sobre la fuerza de nuestra armadura, sobre el apoyo de esos y otros niveles. Massive support for Ukraine, massive pressure against Russia, solidarity with more than 30 countries engaged in these efforts is having real results. And we're seeing that when it comes to Russia's war aims, Russia is failing, Ukraine is succeeding. Russia has sought, as its principal aim, to totally subjugate Ukraine, to take away its sovereignty, to take away its independence. That has failed. The bottom line is this. We don't know how the rest of this war will unfold, but we do know that a sovereign, independent Ukraine will be around a lot longer than Vladimir Putin's on the scene. And our support for Ukraine going forward will continue. It will continue until we see final success. We will have American diplomats back in Ukraine starting next week. They'll then start the process of looking at how we actually reopen the embassy itself in Kyiv. I think that will take place over a couple of weeks would be my expectation. We're doing it deliberately, we're doing it carefully, we're doing it with the security of our personnel foremost in mind, but we're doing it. This new comitiva of the Occidente comes to a large list of leaders and politicians occidentals that have visited Ucrania during the last few days, despite this being in a war with Russia. The visit, as well as the comments of his delegation, is a muestra of that the conflict is far away from the end, and by the contrary, Occidente apuesta cada vez más for ahogar a Russia en una guerra eterna y de desgaste. Así lo declaró el día de ayer, 24 de abril, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien dijo que la primera prioridad de Occidente es dividir a la sociedad rusa y destruir Rusia, pero no lo están consiguiendo. Putin dijo, para nuestra sorpresa, diplomáticos de alto rango en Europa y Estados Unidos están llamando a sus satélites ucranianos a usar todas sus capacidades para ganar en el campo de batalla. Una diplomacia tan extraña entre nuestros socios en Estados Unidos y Europa. Los diplomáticos incluso piden la destrucción de Rusia. Pero cuando se comprende que esto es imposible, surge otra tarea, dividir la sociedad rusa, destruir Rusia desde adentro. Pero incluso aquí hay un problema, no funciona. Putin destacó que la sociedad rusa muestra madurez, solidaridad, apoya a sus fuerzas armadas, apoya a sus esfuerzos destinados a garantizar incondicionalmente la seguridad de la propia Rusia y apoya a los ciudadanos que viven en Donbass. ...a nuestros compañeros en Estados Unidos y Europa. Diplemáticos a esto incluso le piden. Pero por mero de acceder de que esto es imposible, en primer lugar se va a otra tarea. Es decir, que la sociedad rusa rusa rusa, destruir Rusia de dentro. Pero aquí no se convierte. No resulta. Nuestro sociedad proyeye la sensación, la sensación, la protección, la protección de nuestras fuerzas armadas, la protección de nuestras fuerzas armadas, la protección de seguridad y la protección de los ciudadanos en Donbass. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.